Un rodando el mundo es como uno Que camina sin cesare Es muy probable que conozca La misma chica que soñó Si rodando el mundo puedo hallar Un rodando el mundo es como uno Hace que a lo que quiera No importa nada más Y tú y atrás de yo A lo que quiero yo Y paso tras paso De una música yo Encontraré Un vagabundo coño Que busca la belleza O que le gusta Es el amor Y nada más Un vagabundo coño Un vagabundo coño Y día tras día Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Y ahora postré Que lo encontré Y encontraré Y encontraré Un vagabundo coño Un vagabundo coño Que busca la felicidad Y mañana postré Y mañana postré ¡Alejandro el Rey!